¿Qué ha sido miércoles? Ha sido un éxito desde primera hora de la mañana el pueblo, como siempre, se ha volcado en las calles para hacer realidad un kilómetro de alfombras en apenas tres horas. Sin eso sería imposible sacar adelante esta fiesta. Yo creo que es uno de los valores más importantes a conservar y de los que más satisfechos nos sentimos los aguaduanos. Llevan 30 años seguidos realizando este engalanamiento de sus calles con coloridos, cada año reivindicativo, reivindicando una cosa con serrín. Y la verdad es que lo que más sorprendido me ha quedado es la colaboración de todo el pueblo desde las primeras horas de la mañana, tanto niños como abuelos, como padres, como hermanos, pues todo el mundo volcándose para engalanar, como habéis podido observar, todas estas calles de Aguaíba que, como digo, se celebran cada 28 de agosto. Es un trabajo donde cientos de personas ayer noche estaban dibujando un kilómetro de sus calles, como hoy a partir de las 8 de la mañana colaborativamente estaban llenando de colorido todas las calles. Eso es un poco el espíritu de Teruel Existe y el espíritu de esta revuelta de la España vaciada, es lo colaborativo. A ver, esto para nosotros, aparte de orgullo, aparte de autoestima, es decir, yo creo que es muy importante porque durante todo el verano estamos mallando toda la provincia de Teruel con cantidad de acciones que nos están convocando desde ayuntamientos, asociaciones culturales, a más de casa, como este de Agua Viva, lo cual quiere decir que en estos momentos hay una especie de espíritu nuevo, de un renacer, de un romanticismo o de un renacimiento nuevo, de que la gente quiere implicarse, salir del sofá y quiere luchar por tener futuro. El futuro no vamos a dejar que nos lo construyan, nos vamos a implicar en construirlo también nosotros. Me parece muy bien el tema que han llevado a cabo este año, con la España vaciada, la España despoblada, pues la verdad que con pequeños gestos como este, pues la verdad que nos queremos hacer visibles en la provincia de Teruel, pues reivindicando, como he visto por todo el engalanamiento, pues la autovía, la A68, reivindicando el tren, reivindicando la banda ancha, pues la verdad que me parece bien que con gestos como estos nos hagamos notar la provincia de Teruel. Pues muy bien, porque así se recuerda las cosas que hacen falta, que la gente no se vaya, que sigan los jóvenes en los pueblos, y eso. Es una tradición posiblemente la más importante de Aguaiba a lo largo del año, para reunir a todos los vecinos en un proyecto grande, de un kilómetro de alfombras, en el que participan niños de todas las edades, hasta mayores, y también es una tradición que últimamente se ha popularizado mucho, sobre todo a nivel de Aragón, en la que vienen muchos turistas extranjeros de otros pueblos. A mí me parece bien, toda la gente lo hace con entusiasmo, todos ponen lo que pueden, y la lástima es que dura muy poco, porque acabamos de hacerlas, pasa la procesión y ya se ha acabado todo. ¡Gracias!